Música Uno se mueve con lo que entiende, uno se mueve con lo que siente, uno se mueve con su propia sensibilidad. Y yo ahí no puedo decir nada, puedo decir me gustó más, menos, pero lo que pasa entre ustedes lo tienen que conversar entre ustedes. Otros están más formados en la danza, otros están más formados en otras cosas. Trabajo con las experiencias que ellos tienen, con lo que hay. Y es cierto que yo los expongo a una situación que tiene que ver con la danza. Todos los trabajos demandan una gran conexión en el grupo. Está bueno para trabajar esa conexión entre todes, de estar todos atentos en la misma. Tienes que confiar en tus compañeros y en el agarre y en el sostén y en el saber que van a estar ellos para levantarte. Y se podría aplicar como a la vida de la confianza en el otro. De estar yo, no quiero. De estar yo, no quiero. De estar yo, no quiero. Gracias.